El que se puede leer en la bibliografía, entonces uno revisa solamente dos que sabían quechua, pero quechua del sur, y ayer me pregunta hasta qué punto se dejaron entender los cuantos de Sicaia, Chombo, Chupaco, quechua yuca, pero difícil, ¿no? Pero cuando llegan, RAES, RAES comienza a evangelizar el quechua va a ser adelante, ¿no? Ya se constituye en el verdadero evangelizador que se comunica directamente a través de su ley. Interesante. Bueno, entonces, su contacto con Ayacucho ya no se rompe, en fin, participa en varias misiones, incluso llega a la selva, ¿no es cierto? En el guanico, en la verdad, en muchas misiones, pero nos interesa sobre todo su labor en el Valle del Pantano y a caballo entre Huacayo y Ayacucho.